Al Zugaray Es que viene Al Zugaray ¡Buuu! ¡Qué golazo de Al Zugaray! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué jugada se ha metido Al Zugaray para Igualar otra vez el partido! Liga de Quito Celebra señores 1 a 1 Ha empatado rápido, importante Porque si no se le podía Complicar mucho el partido al equipo Ecuatoriano Golazo de Al Zugaray Que ha sido, recordemos, el cambio En la primera parte por la lesión de Ibarra Así que le ha salido Perfecto señores